Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a su programa Salud TV. Hoy es lunes 19 de septiembre y este día tenemos como siempre un tema del que muchos queremos saber. Vamos a hablar de blanqueamiento dental y cosmética dental. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a mis invitados de hoy. El blanqueamiento es un tratamiento de estética dental personalizado a las necesidades y deseos del paciente que mejora la sonrisa del mismo, aclarando varios tonos de color de los dientes, lo que para muchas personas es mejorar su calidad de vida, puesto que la sonrisa es una de las cosas que logra afectar la autoestima de las personas. Existen varios tipos de blanqueamiento dental profesional. En cualquiera de estos se realiza una revisión de su estado de salud bucal y una limpieza de desinfección. Después se procede al propio blanqueamiento, siempre bajo supervisión médica. Bueno y para platicar sobre este tema tenemos a nuestros invitados del día de hoy que quiero darles por supuesto una cordial bienvenida. La primera de ellas es la doctora Natalia Chávez, quien es periodoncista e implantóloga. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo está? Bien doctora, mucho gusto. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y tenemos también a un prostodoncista e implantólogo, el doctor Rafael Lorenzana, ya conocido por todos. ¿Cómo está doctor? Un placer estar con ustedes, un gran gusto estar en este programa. Bienvenidos en verdad. De verdad es que es un tema muy interesante porque se ha puesto ya varios años para acá como de moda, ¿verdad? Sí. Y a todos nos encantan dar los dientes blanquitos y bonitos, claro está. Entonces, hablemos un poco qué es el blanqueamiento. Ya lo vimos en la cápsula, pero realmente es un tratamiento en sí o solamente es el hecho de blanquear los dientes. ¿En qué consiste? Cuéntanos. Bueno, realmente es un tratamiento, es porque las personas lo exigen debido a que con todo lo que nosotros consumimos manchamos nuestros dientes. Los vinos, las especies en la comida, todo eso nos mancha los dientes. Pero también tenemos que ser realistas y hablar de cómo funciona la naturaleza sin esos elementos. Nosotros normalmente cuando usted ve a una persona o un niño, un niño tiene los dientes sumamente blancos y brillantes, como van cambiando los años, la persona va cambiando el color de los dientes, se van volviendo un poco menos brillantes, va tomando, hay tres componentes de los colores de los dientes que son el valor, el value que se llama, que es la cantidad de blanco y de gris que tenemos. Con los años esto va oscureciendo, los dientes se van oscureciendo. Hay otro factor que también está relacionado con el color de los dientes y es el color de la piel de las personas. Una de las cosas más que uso más para describirse y que la gente lo entienda es que, por ejemplo, muchas personas presumen de una persona de raza negra tiene los dientes sumamente blancos. No es cierto. Es de acuerdo al, son bastante oscuros, pero con el contraste del color de la piel se den blancos. Igual en el caso de las personas que se quieren hacer blanqueamientos y quieren hacerse los dientes demasiado blancos. Que eso es una situación que uno tiene que respetar, porque si el paciente eso quiere, pues se le tiene que explicar los pros y los contras, pero al final lo hace, si eso es lo que él quiere. Ponerse los dientes demasiado blancos hace que los dientes no se vean naturales, no se vea que pertenecen a esa persona. Entonces, muchas personas creen que algunas señoras o caballeros que andan con los dientes muy blancos andan dientes, entre comillas, postizos, dice la gente. Pero no es necesariamente así. Luego, esa es una cuestión que está muy arraigada ahora. Las personas quieren los dientes así y se les trata de explicar cómo se hace. Pero básicamente sí, es un tratamiento para limpiar los dientes que se hace periódicamente. Si una persona los quiere mantener así, se recomienda que se los haga uno cada uno o dos años. No tanto tiempo, porque hay una cierta sensibilidad que se crea durante el procedimiento. Pero igual. Pero igual. Bueno, esa es mi pregunta exactamente, porque estamos hablando que es un tratamiento que de alguna manera, bueno, cuando uno se imagina blanquear los dientes, o sea, puede esto, si me está diciendo que es cada dos años y que hay sensibilidad, quiere decir que de alguna manera hay un desgaste en el esmalte del diente, ¿o no? Sí, claro. Tenemos, pues si empezamos, usted ha tocado un punto muy importante, que si es el esmalte, el esmalte es la parte protectora del diente, es la parte dura, es la parte fuerte. Si nosotros quitamos el esmalte, lo de adentro, por decirlo así, del diente, la dentina es suave, es orgánica, tiene vasos sanguíneos, tiene nervios. El implante no, el implante es como que fuera una pared de ladrillo. Eso es fuerte, dura, está entrelazada y esa es la parte más fuerte. Claro, si nosotros le estamos quitando, le estamos poniendo un ácido o algo que le quita la fuerza de la estructura al esmalte, entonces eso penetra inclusive hasta la parte que soporta el esmalte y hace que los dientes sean sensibles. Para ponerles un ejemplo, es que hay personas que no, es que yo los quiero blancos, pero mire, eso no se puede porque hay que hacerlo con, ahí tenemos unas guías para poderlo orientar. No, 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 pero yo lo quiero aquí de blanco. Entonces, traspasar demasiado, esas personas después no pueden abrir la boca, porque no soportan con solo abrir la boca el aire, de lo sensible que les queda. Pero hay otras cosas que hay que también tomar, abordar, que tal vez la doctora nos ayuda con eso, cómo y cuándo, por qué las personas deben de hacérselo con un odontólogo y no irse a hacerse esos tratamientos que venden en las farmacias, que se lo pueden hacer solos, porque hay ciertos riesgos. Excelente, muy bien, doctora, ayúdanos con eso, porque es cierto, ahora incluso hasta las pastas dental, los dentrípicos, o sea, realmente está a la orden del día los productos que le dicen esto puede blanquear sus dientes en tantos días. Cuéntenos, ¿por qué no es recomendable? Así es, muy bien mencionaron en la cápsula que antes de eso debe hacerse una evaluación clínica de su boca, porque muchos pacientes consultan y hay un problema de inflamación, de sangramiento y a pesar de eso quieren, insisten en hacerse un blanqueamiento, ¿verdad? Donde la prioridad viene siendo otra en sus tejidos orales y puede complicar más la situación de sensibilidad que mencionaba el doctor. Digamos, en esos blanqueamientos caseros o como usted mencionaba, en las pastas viene ese compuesto que se usa también en los blanqueamientos, pero nosotros en la clínica sabemos el tiempo apropiado que esa sustancia puede aplicarse en el diente, ¿verdad? Si hay un uso excesivo, podemos generar daño incluso en el nervio del diente. Por lo tanto, estos definitivamente ustedes saben cuánto tiempo, ¿realmente son así de tóxicos estas cosas que podemos tener acceso en farmacias o en supermercados así de fácil? ¿Pueden ser realmente también? Algunas podrían y otras tal vez no logran el efecto deseado. Ok, hay que darle expectativas una y no lo logran. Por ejemplo, nosotros al hacer estos tratamientos en las clínicas, todos los odontólogos que lo hacemos, que la gran mayoría los hace, hay varias cosas que son requisitos. Por ejemplo, hay que colocar un dique, hay que separar el resto de la boca, lo protegemos, los tejidos suaves, para que no se vaya a tragar ese químico, se tiene que usar una lámpara especial. Yo quiero referirme, solo para complementar lo que dice la doctora, en el aspecto de la revisión, ¿por qué? Por ejemplo, hay personas que tienen lo que llamamos normalmente rellenos que están defectuosos. Esos rellenos, si no se componen eso, si no se arregla eso, si no se sella, ese material puede llegar a dañar la pulpa y ese paciente fue por un blanqueamiento y termina después con tratamientos de canales, ¿por qué? Y con dolores, porque la pieza se le dañó debido a que le penetró el material y la estimuló. Esos son los detallitos que hay que usar, que hay que tener mucho cuidado para hacerlo. Y luego, por eso no recomendamos, porque como ya dice, hay unos que se venden comercialmente, que las personas se lo ponen y no le va a hacer nada. Otros que son sumamente concentrados y pueden ser peligrosos. Entonces, es mejor hacérselo chequeado con el odontólogo, es un tratamiento, porque además necesita una estimulación de una luz que tampoco es cualquier luz. Ah, muy bien. Bueno, entonces vámonos a una pausa comercial y venimos a hablar más sobre blanqueamiento y cosmética dental. Ya volvemos. Se pierde todo los tres veces. No sé si sería con bicarbonato. ¿Puedo usar bicarbonato, creo yo? ¿Pastas que tengan blanqueador? Con bicarbonato, con fresa, cepillarse todos los días y no sé. Pastas, independientemente de la marca que a quien le corresponda y le guste mejor, ¿verdad? O que considere que es dictado por uno. Obviamente la pasta de dientes, pues podría ser el bicarbonato, ¿verdad? Y colocar ese pasta de dientes al mismo tiempo y tapándolos con papel de aluminio. Eso ayuda bastante. Con hierbabuena, caja de carne y bicarbonato. Hay ocasiones en que escuchamos dentro de la gente, ¿verdad? La misma inocencia y a veces pues escuchan y hacen consejos y hacen cosas que pueden ser dañinas realmente para su salud y en este caso pues también para sus dientes y su salud dental en general. Aquí vio que la doctora casi se me desmaya cuando escuchó, ¿verdad? Este consejo de poner el papel de aluminio y no sé qué otras cositas. Cuéntenos, doctora. Cuéntenos qué le vamos a decir a la doctora. Mire, la verdad que cuando mencionan muchos componentes naturales, ¿verdad? Hablan mucho del bicarbonato, hablaron mucho de los alimentos y eso es una parte o uno de los cuidados que debemos guardar para prevenir manchas en nuestros dientes. Eso es un punto importante en nuestra dieta. Mientras coman más fibra, más frutas, es donde menos pigmentos va a haber en sus dientes. Si usted tiene una dieta alta en cafeína, en sodas, alimentos con mucho colorante, sus dientes van a estar más pigmentados y es lo que nosotros a la hora de hacer un blanqueamiento decimos al paciente que limite su ingesta. El bicarbonato también se ocupa mucho porque es un componente mineral, ¿verdad? Que ayuda a quitar esas partículas externas que manchan nuestros dientes. Entonces, viendo desde ese punto de vista, son muy útiles esos remedios caseros, por decirlo así, pero ya el papel aluminio pues no es algo recomendable. Pero aún el bicarbonato, por ejemplo, el bicarbonato se utilizó muchísimo antes del aparecimiento de las cremas dentales. El problema con el bicarbonato es que es muy abrasivo. Entonces, las personas se cepillan los dientes con eso, o sea, con bicarbonato, entonces se están desgastando el esmalte más de la cuenta. Hay cosas que las personas, cuando hablamos de la naturaleza, hay cosas que las personas deben de estar muy conscientes. Una, estamos hablando en este caso del bicarbonato. La otra es del limón. Muchas personas les gusta andar chupando limón constantemente y se desgastan los dientes y no se dan cuenta cómo se termina, se deshace, se desmineraliza, se termina por el ácido el esmalte y entonces después se quedan con grandísimos problemas de, ahí no de mancha, pero sí de sensibilidad porque han perdido el esmalte y de protección. Y una vez el esmalte se pierde, la dentina solo con los alimentos se desgasta mucho. ¿El masticar hielo, doctor, por ejemplo? El masticar hielo es altamente prohibido, por decirlo así, eso no es correcto porque los dientes no resisten. Entonces, el masticar hielo, las personas se los pueden fracturar, sobre todo aquellas personas que ya tienen bastantes rellenos, que ya los dientes están de por sí debilitados con eso y masticar, masticar estos hielos es una cosa completamente contraria a cualquier sentido común, entonces es mejor no hacerlo. Y cuando ya se tienen rellenos, ahora se usan muchos rellenos de plástico, que mucha gente dice son de porcelana y no, son plástico. Esos rellenos también debilitan mucho el diente y es peligroso que una persona masticando hielo se fracture su diente, no solo el relleno, sino que se lleve un pedazo de diente. Y entonces ya eso implica otro tipo de tratamientos de cosmética y de rehabilitación que son, no solo son más incómodos, pero también más caros. Excelente. Doctora, usted no muy amablemente nos ha traído unas imágenes, cuéntenos de qué se trata esto. Pues hablamos un poco de blanqueamiento, ¿verdad? Donde menciona las ventajas que tiene el blanqueamiento dental, eliminar manchas externas o extrínsecas como menciona ahí y una ventaja que menciona también es que no desgasta sus dientes. Entonces son de las utilidades o ventajas que tenemos recomendando siempre que sea un blanqueamiento hecho en la clínica dental. Vemos cambios, ¿verdad? En el paciente cuando hay manchas externas y al realizar el blanqueamiento su diente aclara, porque esa es otra situación importante, que el paciente sepa que su diente va a aclarar un par de tonos y no que va a quedar blanco como un papel. ¿Sí? Menciona la presentación otros tipos de procedimientos cosméticos que hacemos en la clínica. No sé, doctora, si quiere que seguimos hablando, ¿verdad? Hay casos donde el paciente, como mencionaba el doctor, tiene otros problemas, ya destrucción de sus dientes, caries extensas, rellenos extensos o quiere hacer una reconstrucción completa de su boca. Ya tenemos otras opciones que ya vienen, ya no solo es un blanqueamiento, ¿verdad? No solo es un relleno, sino que necesitamos colocar una rehabilitación completa en la boca. Que incluye coronas, carillas, implantes dentales. Antes de continuar con las imágenes muy bonitas que nos trae, también quisiera preguntarle, porque veía que había una que decía coronas y carillas. Entonces, aquí quitan, porque estaban como de fuera. Hay que, para hacer el blanqueamiento, ¿estas se pueden blanquear tanto las coronas y las carillas? ¿Cómo se realiza el blanqueamiento? ¿O no? Estas no, estas no se pueden. Normalmente, cuando uno hace, se va a hacer una rehabilitación. Si una persona, por ejemplo, dice, yo quiero hacerme estas coronas enfrente, porque las necesito, tienen mucho relleno, ya están destruidas, están demasiado amarillas, porque hay límites para el blanqueamiento. Es decir, hay ciertas cosas que el blanqueamiento no lo va a poder hacer. Entonces, tenemos que hacer las carillas. Ahora, ¿qué sucede? Las personas quieren hacerse carillas y quieren mantener sus dientes blancos. Si quieren las carillas más blancas, entonces tienen que hacerse el blanqueamiento de sus dientes que van a conservar, lo tienen que hacer previo, para que una vez tengamos ese blanqueamiento a el nivel que ellos quieren, entonces hacemos las carillas y coronas que puedan necesitar. Pero también eso, ya entramos en otro aspecto también importantísimo, en lo que nosotros nos movemos bastante bien en nuestra clínica, porque ya tenemos materiales y equipos que nos permiten hacer coronas y rehabilitaciones estéticas que a la gente le gusten, que la gente, que sean naturales, que transmitan la luz, que no se note como que son coronas. Además, ese es el otro proceso en que estamos hablando ya de coronas y carillas dentales, que sí tenemos, como le digo, una alta experiencia en eso, tenemos bastante experiencia en eso. Pero también tenemos que hacer, y espero que hablemos de eso, de las indicaciones, cuándo se hacen. No se hacen solo porque se quieren hacer o... O porque las quieren más blancas y hay unas carillas más blancas. Sí, no, pero sí algunas veces sí lo puede hacer usted, porque si ya la persona tiene carillas, sí lo hace. No, el problema es cuando hay personas que en lugar de hacer un tratamiento de ortodoncia, que tienen dientes que no están en buena posición, quieren reponerlo con coronas y carillas. Y eso no se debe hacer, tiene que hacerse el... Porque entonces se altera la relación con los tejidos que rodean al diente, que es la encía, y creamos otro tipo de problemas. Hay personas que logran ponerse los dientes muy parejitos, muy blanquitos, pero cuando se sonríen las encías están que lloran porque están negras, de rojas, de intensos, porque están con una relación que no es la correcta. Alteramos con una corona la posición del diente, no se puede hasta cierto punto, no se puede mucho. Entonces hay una cantidad de variables que uno tiene que considerar cuando está hablando de odontología estética. No es así de fácil de la anatomía de los dientes juega un color importante, tanto o más importante que el color. Muy bien. A ver, cuando los presenté, me decía uno, usted es periodoncista y usted es prostodoncista. Contémosle a la población cuál es la diferencia. ¿Qué piensas periodoncistas? A ver, cuéntenos, doctora. Bueno, mi especialidad en ella abarcamos los tejidos de soporte de los dientes. Encías. O sea, encías, hueso, porque los dientes están sostenidos sobre el hueso de los maxilares y otros tejidos que llamamos cemento, que es el que rodea las raíces de los dientes y un ligamento periodontal. Entonces, en la periodoncia nosotros tratamos problemas de los tejidos de soporte. Como mencionaba bien el doctor, en casos donde usted observa una encía inflamada, roja, mucho, eso es un llamado a la población cuando ellos ven, muchos pacientes dicen, me sangran las encías y ya no me cepillo o me duele. Eso es un motivo de consulta y que nosotros podemos tratar. ¿Verdad? Hacemos también, a veces, en algunos pacientes no hay problemas de inflamación, sino que problemas de déficit. La encía se baja, el diente está sensible. También hacemos tratamientos para que esa encía vuelva a su lugar, ¿verdad? Una serie de técnicas que realizamos y también, pues, coloco implantes. Cuando las encías se bajan, definitivamente es una inflamación, ¿es por una infección o inflamación? Fíjese que eso se llama recesión gingival, ese es el nombre. Tiene varios orígenes. ¿Es la que conocemos como gingivitis normalmente? No, la gingivitis es la inflamación de las encías. Esa normalmente es producida por bacterias, acúmulo de bacterias, y la encía cambia de su color, en su textura, roja, inflamada. Una recesión gingival, cuando hablamos de que se baja la encía, es que la encía cambia de posición. Deja descubiertas las raíces. Deja descubiertas las raíces de los dientes y eso también genera problemas. En ese caso es un déficit en el tejido. Entonces, también lo podemos regenerar por medio de técnicas, ¿verdad? Específicas para tratar ese problema. Excelente. ¿Y la próstata dónde se dice? Es que todo va relacionado. Por ejemplo, para continuar de donde la doctora termina, hablando de la recesión gingival, ese es un punto que a mí me gusta mucho aclarar, porque las personas van y consultan, fíjense que la encía se está dejando la raíz descubierta. Y entonces, muchas respuestas a veces es, ah, es el cepillo dental. No, no es el cepillo dental. Entonces, el cepillo dental es una situación que es muy importante en la vida de los salvadoreños. Deberíamos de darle la importancia que se merece. Y una de las cosas que se vienen de antaño es de que el cepillo dental debe ser fuerte, duro. No es cierto. El cepillo dental no sirve para quitarse. Cuando ya hay un cálculo, un sarro no lo va a quitar. El cepillo dental sirve para barrer, por decirlo así, nuestros dientes, nuestras encías y estimular las encías cuando nos limpiamos los dientes. ¿Por qué toco este punto? Porque muchas personas, cuando tienen el problema de que la recesión de la encía, que hablaba la doctora, es porque la mordida, los dientes no están articulando, no están funcionando normalmente. Los dientes son suaves por dentro. Como decía antes, la dentina es suave. Lo que es duro del diente es lo que vemos afuera, que es el esmalte. Entonces, cuando nosotros tenemos una mordida que no está bien, una corona que no está bien hecha, un relleno que no está bien hecho, está alterando la relación cuando masticamos, el diente, lo que hace el diente, hace movimientos que no está diseñado para hacer. No quiero confundir mucho, voy a tratar de explicar de una forma sencilla. Nosotros tenemos cuatro dientes importantes, que son los caninos más importantes, a mi juicio, que el resto, porque son los dientes más grandes, más gruesos, más altos, y son los que nos guían, cuando masticamos, nos guían a la línea media para que ahí apliquemos la mayor fuerza. Con nuestras muelas, que esas sí están diseñadas para eso, pero son redondetas, cortas las raíces, y todos son cónicos. ¿Por qué son cónicas las raíces? Porque las raíces, al aplicarle una cantidad de fuerza, le aplicamos 131 libras por centímetro cuadrado en una pieza posterior, esa fuerza, cualquiera diría, se rompe el hueso. No, porque la raíz hace que esa fuerza se distribuya. Pero los caninos, si los tocamos, metemos el dedo del canino, nos tocamos la raíz del canino hasta por acá arriba, ese es el diente que tiene como un deslizadero que nos lleva a cerrar. Si ese diente está desgastado, lo hemos perdido, no nos nació, entonces tenemos los dientes de atrás haciendo lo que le toca al canino, y esos dientes no están diseñados para eso. Entonces, normalmente vemos que tenemos una recesión en la encía, en el diente de abajo, y curiosamente, decimos, tenemos la misma recesión en la encía del diente opuesto. Y es por eso, porque no están funcionando normalmente. Entonces, nosotros, en lo que es prostodoncia, es lo que nosotros hacemos, es la prostodoncia, la rehabilitación de la boca por medio de prótesis, en otra parte. Pero nos toca también el hecho de ver que la articulación, que las dientes funcionen, precisamente por eso, funcionen armónicamente. Los dientes no solo son para que se vean bonitos, ni para masticar, sino que en la fuerza de la masticación tenemos que mantener todo un aparato masticatorio, que van a articulaciones, músculos, y obviamente los dientes. Entonces, todo eso tenemos que armonizar, por eso cuando nosotros vemos personas que hay que reconstruirle la boca entera, como una fotografía que mostraron de un caballero que le acabamos de hacer sus coronas... ¿La vamos a mostrar? ¿Eso la vamos a mostrar después del corte? Perfecto, ahí la vemos y platicamos de eso, seguro. Excelente. Vámonos a un corte y volvemos con más de Salud TV. La técnica VES es llamada así por las iniciales del fin que persigue, es decir, ver, escuchar y sentir la respiración de la persona a la que se le brindará atención médica. Poner en práctica esa técnica es la manera más rápida y eficaz de detectar la presencia de signos vitales. Se realiza una vez comprobada la inconsciencia de la persona. Para hacerlo, debe poner ambas rodillas flexionadas apoyadas en el piso, una a la altura del tronco u hombros, y la otra de la cadera o el tronco. Seguido de esto, se debe colocar el oído cerca de la cara y boca de lesionado, abriendo la vía aérea, fijando la mirada en el tronco para distinguir su movimiento. Luego, si posees una linterna pequeña, alumbra con el haz de luz el ojo y observa cómo la pupila se contrae. Si no posees el elemento productor de luz, abre intempestivamente el párpado superior y observa la misma reacción. O con la mano, cubre el ojo y quítalo repentinamente para ver la contracción de la pupila. Después, palpa su piel para saber a grandes rasgos si su temperatura es fría o caliente. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos hablando de blanqueamiento dental y de cosmética dental, pero antes de continuar, yo quiero que veamos un mensaje del Hospital de Diagnóstico y la Asociación Salvadoreña de Cardiología en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Corazón que ya dijimos que es el 29 de septiembre. Veamos el mensaje. El Hospital de Diagnóstico ha tenido la lucidez de invertir en esta tecnología, específicamente hago referencia a la resonancia magnética nuclear, dada la necesidad de poder hacer el diagnóstico precoz y más eficiente de muchas condiciones o enfermedades del corazón que antes no podíamos evaluar de manera completamente satisfactoria. La resonancia magnética es una técnica que permite evaluar la anatomía del corazón de una forma en que antes nos era imposible. Podemos conocer la estructura de los tejidos de que está hecho el corazón. Así pues, podemos detectar enfermedades como las cardiomiopatías, las cicatrices posteriores a un infarto, las pericarditis de sus diferentes formas y otras anomalías de origen genético que si se detectan a tiempo y se confirman con resonancia nos permitirían instaurar terapias como marcapasos, resincronizadores, defibriladores, técnicas que pueden salvar vidas gracias a un diagnóstico apropiado en virtud de disponer de la tecnología de punta, en este caso, resonancia magnética de corazón. La resonancia magnética cardíaca es un método de imagen cardiovascular avanzado que no necesita radiación ionizante ni material de contraste. Este estudio se va a empezar a hacer por primera vez aquí en el país y en la región centroamericana y está considerado hoy por hoy como el estándar de oro para la evaluación cardíaca. Ahorita tiene muchas aplicaciones clínicas en la cardiología moderna. Se puede realizar prácticamente a todos los pacientes, tiene muy pocas contraindicaciones y se puede realizar en pacientes pediátricos y en pacientes incluso que no cooperan, ya que este estudio se puede realizar bajo anestesia. Gracias a los hospitales diagnósticos por continuar innovando para cuidar de nuestra salud, especialmente en este caso del corazón. Nosotros continuamos hablando acá con el doctor Lorenzana y la doctora Chávez sobre todas estas cosas que ellos hacen con periodoncia y prostodoncia y de la cantidad de casos terribles, porque realmente la connotación que un dientito mal puesto o que no nació bien o que no se le dio un buen tratamiento puede tener nuestra salud es increíble, doctor. Continuemos hablando, cuéntenos. Bueno, uno de los problemas serios, más serios cuando estamos hablando de los casos como usted lo llama, terribles, son las personas que llegan a perder todos sus dientes. En el pasado se perdían los dientes porque las personas llegaban al odontólogo que teníamos en esos tiempos una odontología sumamente rudimentaria y se extraían los dientes. Ahora todavía hay bastante de ese punto de extracción de dientes, a veces los pacientes lo demandan y hay odontólogos que los complacen. Yo en ese sentido soy bastante rígido de no extraer piezas que no necesitan ser extraídas. Pero también a veces tenemos que extraerlas porque ya han perdido, por ejemplo, una pieza en una boca que se va a restaurar, que ya lo que se hace es prácticamente estorbo dentro de todo el tratamiento que hay que hacer. Pero sí encontramos todavía casos muy graves de personas que han perdido todos sus dientes. El siguiente caso son personas que se han desgastado sus dientes tremendamente por el uso de los dientes y porque han perdido algunos elementos de la función. La ortodoncia es una materia que es importantísima en la odontología para que los dientes, no solo es para los niños, también es para los adultos. Y ese vamos a platicar casos como ese. Son casos de personas que por su mordida, la mordida defectuosa, que se han desgastado sus dientes de una manera anormal. Y cuando se enfocan de una manera igualmente anormal, se les hacen coronas, por ejemplo, como en este caso, si por allá necesito una corona, se le hizo una corona, no se vio de una manera integral. Entonces el tipo llega a un momento en que su señora prácticamente lo trae y dice, mire, hágamele algo porque yo realmente esto ya no puedo seguir. Y es una persona relativamente joven. Y le dolían los dientes porque eso debe ser bien sensible, ¿no? Sí, pero con el tiempo, como se le fueron desgastando, no era tanto la sensibilidad, sino que el problema de este caballero de cuarenta y tantos años, que es un problema social, un problema de que él no podía visitar, no podía salir, la señora igual no lo quería. Hasta que lo restauramos, este caso es otro diferente, pero el anterior era una persona, es una persona que vino y se le tuvieron que hacer todos los dientes, todos los dientes superiores, se le tuvieron que hacer tratamientos de canales para poderlos reconstruir y después hacerle las coronas estéticas y restaurarle lo que se llama dimensión vertical, que es lo que es hacer los dientes a la altura que deben de ser. ¿Por qué les digo esto? Es importante. No me van a entender por dimensión vertical, pero ahí usted ve las personas que se les han desgastado tanto los dientes y sobre todo en el caso de las mujeres, es mucho más grave porque les aumenta 10, 15 años con el hecho de que se les cierra la boca y se ven personas que se ven ancianas de toda esta parte. Entonces, cuando ya se restaura, porque no es tampoco solo de abrirlas por abrirlas, hay una escena de cosas que hay que saber y de técnicas como seguir, pero cuando ya se restauran a su situación normal, usted ve personas que creen, inclusive llegan y dicen, mire, la gente cree que me hice cirugía estética, cirugía plástica, y no, es sencillamente restaurarle sus dientes a la forma que deben de tener. Eso es lo que nosotros hacemos. Muy interesante. Vámonos a una pausa y cuando vengamos, vemos más casos interesantes como este. Los siguientes consejos le ayudarán a cuidar el esmalte de sus dientes. Para mantener sus dientes blancos, evite el café negro, el té y el vino tinto. Si no puede dejar ninguna de estas bebidas, tome un vaso de agua después para retirar la tintura que hace que sus dientes se manchen. Evite las frituras. En su lugar prefiera frutas y vegetales crudos durante el día. Estas comidas incrementan la producción de saliva, lo que elimina las bacterias y blanquea paulatinamente los dientes. Las comidas altas en celulosa como las zanahorias y el apio pueden por su parte ayudar a mantener sus dientes más blancos. No olvide visitar al odontólogo y seguir sus recomendaciones. Bueno, estamos hablando de blanqueamiento y de cosmética dental. Nuestros invitados, el doctor Lorenzana y la doctora Chávez, nos están platicando de qué son los tratamientos que se pueden hacer y cuáles son las indicaciones precisas en cada caso en particular. No se extraen dientes, solo porque sí, solo en aquellos casos en que el odontólogo lo considere necesario. Continuemos, doctor, con sus casos. ¿Qué más nos iba a contar del siguiente? Bueno, nosotros tenemos una clínica integrada, la doctora y su servidor. Trabajamos también con la doctora Cárcamo, que está con nosotros y vemos todos estos casos, los tenemos que ver en conjunto. El caso que acabamos de mostrar, que está en pantalla, es interesante porque es de una persona, primero, es una persona, no es salvadoreña para empezar, una persona que vino desde Minnesota para hacerse algo que tenía un gravísimo problema. Para los que no lo notan, lo que está en la parte de arriba son dentaduras, es un paciente de 47 años con dentadura superior e inferior. Entonces, él quiere sus dientes, pero los quiere como a la moda, de lo que la moda es, blancos. Entonces, sus dientes se le fueron, como ustedes pueden ver, a mi juicio, demasiado blancos, pero es lo que el paciente quiere y lo que el paciente determina. Ahora, ¿por qué es importante? Porque pasamos de unas dentaduras en las cuales él perdió todos sus dientes, anda algo que se le mueve, que se no puede comer bien, que no puede hablar, no puede, porque las dentaduras así son, y entonces se le ponemos implantes y le ponemos ya sus dientes fijos. Ya esos dientes no se los quita nadie, esos dientes están, se los limpia, se los cepilla, igual que cualquier otra persona, el cuidado de sus dientes y están ya, puede comer como lo que quiera, porque ya no se le van a mover, puede hablar lo que quiera y sobre todo, que el hueso que rodea ya esos implantes no se va a perder, siempre y cuando él no se descuide y tenga una infección o algo como un diente natural, pero eso le hace el trabajo de un diente natural, le hace con la ventaja que no va a tener caries, tiene un gran soporte, mucho más soporte que los dientes naturales y lo que tiene que darles un poco de mantenimiento. Pero ahí vamos a lo que podemos nosotros retribuirle ahora, en estos tiempos, a personas que, porque tienen la facilidad ahora de contar con el procedimiento de implantes. Tenemos ahí pacientes que llegan a veces a la clínica que ya no les podemos hacer mayor cosa sin complicarnos más con cirugía de implantes, digo, trasplantes de hueso, porque son personas que han usado dentaduras por mucho tiempo y las dentaduras al usarlas hacen que pierdan las estructuras básicas que con los implantes se evita esa pérdida. Excelente. Doctora Chávez, en general, ¿qué mensaje quisiera usted enviar? Quisiera recomendaciones puntuales de cómo cuidar las encías para evitar que se retraigan, lo que estábamos hablando, para tener una buena salud de encías. Sí, fíjense que eso es algo importante, son de los consejos que damos a diario y que las personas pueden realizar en sus casas, ¿verdad? Empezando por una higiene diaria, usar un cepillo dental de cerdas suaves, cepillarse por lo menos tres veces al día sus dientes, uso de hilo dental, ¿sí? Y el correcto uso del hilo dental, ¿verdad? El correcto uso. Muchas veces la gente hace esto para acá, jala el hilo dental. La encía tiene un surco, la encía tiene un surco, donde en ese surco el hilo dental entra unos milímetros. Entonces el paciente debe introducir el hilo y hacerlo como redondearlo, o sea, rodear el diente, darle una forma de C para que el hilo entre en ese surco. De esa manera eliminamos la placa bacteriana que se ha formado en esa zona. Por más que se cepille esas áreas, el área interdental, así le llamamos nosotros, las cerdas del cepillo no entran ahí. Entonces debe usarse el hilo dental estrictamente en todos los espacios interdentales. Con esto prevenimos... ¿Con cada cepillada, doctora, también el hilo dental? Sí, se sugiere de esta manera. Y con esto prevenimos formación de caries y enfermedad periodontal. ¿El enjuague, doctora? El enjuague también es recomendado tres veces al día después de su higiene porque eso disminuye la carga de bacterias en su boca. Pero no nos confundamos que el enjuague bucal va a ser la función del cepillo. El cepillo dental. Debe hacer un cepillado tres veces al día y el hilo dental. Excelente. Bueno, vámonos a un corte y volvemos con lo último del programa de hoy. Es importante que el cuidado de dientes y encías esté siempre presente. Se debe incluir en la dieta fuentes de proteínas, vitaminas C y D, calcio, fósforo y flúor. Asimismo, es importante incluir diariamente cereales y granos, frutas, vegetales, proteínas y grasas saludables. El flúor está presente en las pastas de dientes y enjuagues bucales, pero también en alimentos como mariscos, pescados, agua, pollo, leche con flúor, vegetales verdes y la papa. Por su parte, las semillas de ajonjolí ayudan a desprender la placa y a reconstruir el esmalte. Son ricas fuentes de calcio, ayudando a mantener el hueso sano y fuerte. Alrededor de los dientes y encías, el apio también ayuda a la limpieza de los dientes, estimulando la producción de saliva y ayudando a disminuir la caries. Nos queda poquito tiempo, pero quisiera yo que en este bloque aprovechar para que nos quede claro como lección lo que el doctor nos va a decir sobre el blanqueamiento dental, cada cuánto, qué cosas hacer, qué cosas hacer antes y qué cosas no hacer después, porque si no, nada va a servir. Y sobre el cuidado de los dientes. ¿Qué mensaje les quiere dejar? Mire, la verdad que el blanqueamiento es un procedimiento de elección. El paciente puede que no esté conforme y eso uno tiene que aceptar que siempre es un procedimiento en el cual se elimina cierta parte, se irrita un poco el esmalte, el diente entero, más bien dicho, no solo el esmalte. Es un procedimiento que debe manejarse con cuidado. Es un procedimiento que las personas ahora en estos durados tiempos les gusta invertir en él porque estéticamente es agradable. Y eso no puede ir uno en contra de la corriente, gastamos millones en estética en diferentes medios todo el tiempo. Entonces la gente lo va a hacer, lo único es que no hay que hacerlo ni exagerarlo, hacerlo tan a menudo, ni tampoco exagerarlo en querer cambiar las tonalidades de los dientes, de cambiarlo. Si alguna persona, por ejemplo, ya los dientes son muy oscuros porque hay personas que por medicamentos se le han manchado los dientes, la tetraciclina era uno de los más conocidos, pero hay otros medicamentos que colaboran y otros alimentos. Entonces ahí la persona que quiere quitarse algo puede hacerse de una forma controlada con una persona que realmente sepa hacer las carillas o coronas que se pasen de porcelana para cambiarle realmente el color de sus dientes, que eso vino muy en boda con los artistas de cine. Pero sí, es lo mejor, lo mejor que se puede hacer es ser prudente con los blanqueamientos, no es de hacerselos a cada rato. Excelente. ¿Y qué recomendaciones, doctora, que continúen, que no continúen con café? Porque si no, de nada sirve, ¿es cierto? Bueno, fíjese que a veces limitar a los pacientes es un poco complicado, ¿verdad? Porque cuando a usted le prohíben lo que más le gusta, a veces es, ¿verdad? Es triste. Pero sí, después de un blanqueamiento, hablando específicamente, el paciente debe limitar su ingesta de café, de vinos tintos y bebidas con colorantes. Definitivamente esto. Alimentos, los alimentos, ¿qué pueden favorecer? Bueno, alimentos que favorecen a mantener o a disminuir las manchas externas en los dientes, pues son los alimentos altos o ricos en fibra, los vegetales y verduras, ¿verdad? Y evitar la ingesta de carbohidratos, decimos dulces, harinas, comidas pastosas, o la famosa comida chatarra, frituras, sodas, ¿verdad? Que esos son altamente ricas en carbohidratos y en colorantes que se acumulan en sus dientes y pueden generar, aparte de manchas, un daño más serio en el esmalte. Bueno, y definitivamente, su control, por lo menos, ¿qué? Dos veces al año con el odontólogo para revisar sus dientes, ¿verdad? Las encías, el cuidado de encías, con los consejos que usted anunció. Por lo menos su visita dos veces al año para la limpieza y cualquier signo en encía usted debe consultar. Una encía que sangra no es algo normal, sino que significa inflamación. Entonces, debe buscar una consulta para que le diagnostiquemos qué está pasando. Bueno, y también si tiene bruxismo, esas cosas, o truena mucho dientes en la noche o duele mucho la cabeza también, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que todo puede andar en los dientes, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en otros programas. Yo espero que hayamos aprendido el día de hoy de todo lo que hemos hablado. Ya sabe, se puede hacer su blanqueamiento, pero sin exagerar. Y que sí, hoy día, pues existe la opción de los implantes en manos que pueden hacerlo, pues son una maravilla definitivamente. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Realmente el tiempo es cortito. Ya cuando estamos acá, se nos hace bien chiquito. Gracias, doctora. Gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Y mañana venimos con otro programa interesantísimo de Salud TV. Por hoy les deseo una linda tarde de lunes. Que tengan una muy buena semana y que Dios los bendiga. La principal causa de la pérdida de color es el paso del tiempo que va modificando el tono del esmalte de los dientes. Pero además de este, otra de las causas que pueden derivar en esta situación es el consumo de determinadas bebidas como el café, té, refrescos o vino. Además, el consumo de tabaco provoca manchas en los dientes, además de los problemas para la salud bucal y general. Por la propia composición de los dientes, al existir un exceso o déficit de flúor, se habla de un caso de fluorosis y suele ser provocada en la época de crecimiento. La falta de calcio también puede implicar alteraciones en el tono de los dientes. A medida que pueda, es importante evitar estos factores de riesgo en favor de su sonrisa.